Moni Vidente impactó a la audiencia de hoy tras dar a conocer su nueva predicción, pues asegura que habrá muerte y tragedia debido a que en este 2019 se espera una etapa de depuración. Gracias a sus acertadas predicciones, Moni Vidente es una de las astrólogas más famosas en nuestro país y una de las figuras más populares en redes sociales, donde comparte imágenes sobre sus apariciones en reconocidos programas, sus horóscopos, recetas esotéricas y amuletos. Tan solo en Instagram, la experta en tarot cuenta con más de 230.000 seguidores, quienes además de mandarle bendiciones, le agradecen por compartir sus adivinaciones, pues no solo ha sorprendido a sus admiradores, sino que también ha dejado sin palabras a sus detractores. Este martes, en la sección de la ruleta esotérica, la vidente cubana habló sobre las tragedias que sucedería en este nuevo ciclo, al que refirió como el año del sol, pues asegura que habrá una renovación total en términos de energías. De acuerdo con Moni Vidente, en este 2019 se presentará un proceso de depuración, por lo que se sufrirán algunos cambios radicales en el ámbito climático, político e incluso en el medio de los espectáculos, sin embargo, adelantó que esto también traerá reacciones positivas. La cubana mencionó que varios actores famosos, entre los 75 o 76 años podrían fallecer en los próximos meses, pero esto permitirá que nuevos histriones se conviertan en estrellas. Por si fuera poco, Moni Vidente impactó a la audiencia de hoy tras mencionar que a finales de enero se espera el deceso de una reconocida figura del espectáculo, y aunque aseguró que espera que esa predicción no se cumpla, destacó que otras personalidades conquistarán a la audiencia en el ámbito del entretenimiento. ¿Qué te parece? Con información de hoy, Publimetro y las estrellas foto, Instagram, arroba Moni1. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.